La noche de este martes se presentó la quema de una motocicleta en el sector conocido como La Mojarra a un kilómetro del casco urbano del corregimiento El Llanito. La motocicleta pertenecería a un par de motoladrones que en días anteriores, según lo manifestado por el denunciante, habrían robado un motor canoa en el sector del Caño, con el que su dueño ejercía labores de pesca artesanal. Un grupo de jóvenes habitantes del corregimiento avistaron a los presuntos delincuentes saliendo del Llanito en una moto boxer de placas KOH23E con el motor robado en medio de los dos. Ayer aproximadamente por ahí tipo 8 de la noche, yo venía con los parceros y íbamos entrando al cruce del Llanito y venían saliendo los dos sujetos en una moto boxer negra con el motor en el medio. Nosotros al percatarnos de eso, lo que hicimos fue que nos les pegamos y los agarramos, o sea, nos les metimos, les cruzamos la moto y los paramos. De ahí comenzamos a la forcecía con los manos y les quitamos el motor. Luego de verse acorralados, los presuntos de ladrones tomaron rumbo hacia zona boscosa. La comunidad comenzó a llegar al punto y asimismo llamó al batallero más cercano. Enviaron tropas, pero ya se habían escapado los ladrones. Ahí entre el forcejeo y la discusión, los manes se embalaron a correr. Nos les pegamos atrás, pero pues tiraron de infantería para el monte. Llamamos a los soldados, los soldados llegaron. Comenzaron la búsqueda de los manes, pero nada, no se encontraron. En fin, el motor se recuperó, gracias a Dios. Finalmente la comunidad quema la motocicleta, donde se movilizaban las personas que tenían en su poder el motor canoa robado. Gracias.